A Fabiola Jauregui Herrera, que nace de la manera legal aquí. Bueno, pues con las facultades que me otorga el gobierno de nuestro estado de México y el Ayuntamiento de Catepec de Mueva, los declaran legalmente unidos en matrimonio civil bajo el régimen de sociedad portugal, por todos los derechos y todas las obligaciones que la ley es litoral. Muchísimas felicidades y que Dios los bendiga. Pueden estar hasta el próximo año. Muchas gracias a Dios los bendiga todos los que se denientan. Buenas noches, gracias.